Ingeniero Washington Gallegos, ya son buenas noches, 18 horas 19 segundos, y gracias por su accesibilidad, esto no fue anticipado mayormente, conversé hace pocos instantes con el gerente general Italo Cedeño y le pedí referirme a quien podía comentarme algo sobre lo que va a ser la mayor empresa estatal ecuatoriana en todo sentido, respecto a este derrame de crudo que no la afecta en el ritmo y volumen de exportaciones, pero sí de otra manera. Cuéntenos cómo y qué acciones están tomando ustedes, más allá de las del Ministerio de Ambiente que ya hemos referido desde el Oriente. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a la amplia audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias. Estamos a la orden aquí para aclarar cualquier tema. Efectivamente, se produjo este fin de semana la ruptura del oleoducto de crudos pesados, llamado OCP, en el sector de Piedra Fina, donde esta compañía realizó una variante. Esta tubería estaba expuesta, no estaba enterrada y por las lluvias se produjo un deslizamiento, cayó una piedra gigante y rompió el oleoducto de crudos pesados con el consiguiente derrame de petróleo crudo y las consecuencias posteriores de daños ambientales. Afortunadamente, Petroecuador tenía en esa zona específicamente equipos y materiales porque habíamos también terminado nosotros nuestra séptima variante del SOT, o Sistema Oleoducto Transecuatoriano. De manera que pudimos ayudar inmediatamente para que OCP pudiera ejecutar unas zanjas y conducir el petróleo a estas zanjas largas y profundas para que sirva de almacenamiento al crudo que se había derramado. Evidentemente, por las condiciones del terreno, por las lluvias, etc., hay una muy pequeña parte que seguramente ha llegado al río y esto ha producido alguna contaminación. Pero debo hacer énfasis en que el trabajo que ha realizado OCP ha sido muy profesional y nosotros tenemos un convenio de cooperación mutua con el OCP, de manera que en casos como estos de emergencia nos ayudamos para dar equipos personales, materiales, dispersantes, barreras, etc., con las que podemos controlar el derrame. La exportación por el momento no se ve afectada porque OCP embalado tiene tanques de almacenamiento y estos tanques están a un buen nivel, con lo que se pueden realizar los compromisos de exportación hacia el exterior. De acuerdo a la información que ha dado el gerente general de OCP, que es una empresa privada, la reparación va a tomar entre unos dos o tres días. Las condiciones son muy adversas en la zona, llueve mucho, de manera que estamos supeditados a eso, pero en el peor de los casos, yo diría que en estos días de esta semana misma, eso va a quedar solucionado, pero los equipos de personal, maquinaria, etc., están trabajando permanentemente en la zona para disminuir lo máximo posible la afectación del tema del derrame y el tema ambiental. Ok. Ingeniero, gracias por su descripción de la emergencia. Y basado en ella misma, usted dice que la tubería estaba expuesta. ¿Cómo es posible que no esté enterrada o no haya sido cubierta? Y luego se ve que no es una tubería muy ancha, al parecer aproximadamente 50 centímetros. Por eso el impacto de una roca grande la pudo perforar. ¿De quién es esta responsabilidad? Bueno, quien decide si la tubería va enterrada o va en la superficie es la empresa, obviamente. Nosotros como SOTE, por ejemplo, en esa zona, tenemos nuestra tubería enterrada, de manera que estamos más protegidos. Pero seguramente las autoridades de OCP deben haber tenido consideraciones de tipo técnica, seguramente, por las cuales decidieron en ese tramo tener la tubería no soterrada, sino en superficie. Ok. Lo otro. Este tramo es nuevo, ¿verdad? Es un tramo que se hizo con un desvío para evitar todos los problemas que está ocasionando la erosión del río Coca. Sí, señor Vera. Efectivamente, este tramo es nuevo. Es la variante que OCP construyó en esa misma zona. A la vez que nosotros construimos la nuestra, que era la séptima variante, OCP también construyó esta variante en esa misma zona. Ok. De la descripción que usted acaba de hacer, ¿quién tiene que fiscalizar la responsabilidad de la forma en que ellos hicieron la variante del tipo de tubería que utilizaron y de la desprotección que tenía? ¿Quién? Bueno, directamente las autoridades del Ministerio de Energía, la Agencia de Regulación y Control, Hidrocarburífero, son las entidades que tienen esta tarea. Ellos nos controlan a todas las empresas petroleras del país, tanto en el área de exploración, producción, transporte, refinación, etc. Ellos tienen toda la autoridad para controlar y asegurarse de que los procedimientos que se hayan utilizado en un proceso como este de construcción cumpla con los requisitos establecidos en las normas. Bien. Me contactaré con ellos. De paso, una cosa más. Otros tramos del oleoducto, mejor protegidos, mayormente consolidados con un espesor grueso distinto de tubería, están conectados a un sistema por el cual apenas hay una fuga. Las alarmas y los mecanismos hacen que inmediatamente se interrumpa el bombeo entre el inicio de ese tramo y el final de ese tramo, lo cual limita la magnitud del derrame. Ya no lo puede impedir, pero se filtra, se fuga menos petróleo del que se debe. ¿Operó esta vez eso o no? Bueno, efectivamente, lo que usted dice es correcto. Normalmente, en la construcción de estos oleoductos, se implementa la instalación de válvulas. Válvulas que están a cierta distancia. En el momento que se produce una ruptura o un derrame, se acciona para dejar confinada la zona en la que se produce la ruptura. De esta manera, lo que se va a derramar es lo que quiera entre una válvula y otra. Correcto. Evidentemente, como está la tubería, como nosotros decimos, empaquetada del petróleo, obviamente el petróleo que está en esta sección se derrama, pero no las otras secciones que están más alejadas y posteriores a las válvulas que usted menciona. Bueno, efectivamente, hay sistemas de defección de fugas que se implementan en oleoductos, poliductos, y estos sistemas son muy eficaces porque apenas se detecta, por ejemplo, una caída de presión por una ruptura, inmediatamente se accionan las alarmas. Entonces, eso es lo que les puedo mencionar. Washington Gallegos, muy amable. Olvidé decir al principio cuál era su responsabilidad y su función en Petroecuador. Cuéntaselo al público. Bueno, mi nombre es Washington Gallegos Horta, soy ingeniero de petróleo, con 40 años de experiencia en la industria, y he trabajado en el sector público y privado. Mi responsabilidad como gerente de transporte es el control, la operación, la supervisión de todos los poliductos existentes en el país, de todos los terminales de almacenamiento de productos, y del oleoducto transecuatoriano solo. Tamaña responsabilidad. Ingeniero, cuando venga por Guayaquil, lo esperamos en la cabina para un diálogo más extenso y más interactivo. Washington Gallegos, Horta me dijo, ¿verdad? Sí. Gerente de transporte de Petroecuador. Muchas gracias. Con el mayor gusto, Carlos. Siempre a la orden. Y me dará un gusto acompañarlo cuando ustedes me lo requieran. Muchas gracias. Será un aprendizaje y un placer. Seis de la tarde, nueve minutos, dieciocho horas, nueve minutos.